Ucrania convirtió hoy el día D de la temida invasión rusa, según los informes occidentales, en una fiesta de unidad nacional, una demostración de patriotismo ante el enemigo del Kremlin. Estados Unidos había marcado en rojo el 16 de febrero, pero los ucranianos mantienen la calma en medio de la tormenta informativa sobre una escalada que no acaba de llegar. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, actor de profesión hasta que llegó al poder en 2019, echó mano de su ingenio para espantar el fantasma de la guerra y borrar cualquier sombra de pánico de las cabezas de sus conciudadanos. Dicen que el 16 es el día de la invasión, pues lo convertiremos en el día de la unidad, dijo al instaurar la fiesta nacional por decreto hace apenas dos días. Frente a la tricolor rusa, los ucranianos izaron hoy en pueblos y ciudades, desde la frontera con Polonia hasta el Mar Negro, la bandera nacional azul y amarilla. En el Olímpico de Kiev, varios cientos de personas dieron la vuelta al estadio con una espectacular enseña nacional de 200 metros de largo entre cánticos de gloria a Ucrania y gloria a sus héroes.